Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La fachada de la villa de lujo de la famosa actriz Keren Bursin, ubicada en uno de los barrios favoritos de Estambul, se ha convertido recientemente en la favorita del mundo de las revistas. Periodistas y fanáticos no salieron de la casa del actor. ¿Qué está pasando en la casa de Keren Bursin? Los detalles están aquí. Keren Bursin, quien recientemente se hizo un nombre con su exitosa actuación en proyectos populares y encerró millones en la pantalla, ahora se cambió a la prensa sensacionalista. Los misteriosos eventos frente a la villa del famoso actor parecen haber abierto el telón del misterio. Periodistas y aficionados curiosos que esperaron en el club durante días sacaron a la luz especulaciones sobre lo sucedido en la casa de Keren Bursin. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Amor o un nuevo proyecto? Todas las miradas se dirigieron a las acusaciones sobre la relación entre Keren Bursin, a quien se ha mencionado con frecuencia recientemente, y la bella actriz Serine Isarkaya. Según los reporteros de la revista, la razón por la que los periodistas se reunieron frente a la villa fue si había amor entre Keren Bursin y Serine Isarkaya. Sin embargo, la pareja aún no se ha pronunciado oficialmente con respecto a estas afirmaciones. Otro reclamo es que Keren Bursin firmará un nuevo proyecto. Según el círculo cercano del actor, los preparativos para un nuevo proyecto cinematográfico podrían estar en marcha. Esto podría explicar por qué los periodistas esperaban afuera de su casa. Obras creativas e invitados sorpresa la villa de la famosa actriz Keren Bursin no se limita al amor o a nuevos proyectos. Según la información filtrada de la casa, Keren Bursin se ha centrado últimamente en el trabajo creativo. Él dedica tiempo a actividades como pintar y tocar un instrumento, y se muestra en estas actividades. Se dice que la villa de Keren Bursin se ha coloreado recientemente con invitados famosos. Hermosas reuniones y fiestas con amigos y compañeros de trabajo están llenas de risas desde casa. El secreto de la vida privada La información exacta de Keren Bursin sobre lo que sucedió en su casa aún no se ha revelado al público. La famosa actriz prefiere mantener en secreto los detalles que no quiere compartir con los medios para proteger su vida privada. Esta situación hace que los curiosos especulen más. Entonces, lo sucedido frente a la casa de Keren Bursin trajo tanto rumores de amor como expectativas de nuevos proyectos. Pero los hechos permanecen ocultos tras bambalinas. Cuando y cómo se pronunciará el actor sigue siendo una cuestión de curiosidad. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La fachada de la villa de lujo de la famosa actriz Keren Bursin, ubicada en uno de los barrios favoritos de Estambul, se ha convertido recientemente en la favorita del mundo de las revistas. Periodistas y fanáticos no salieron de la casa del actor. ¿Qué está pasando en la casa de Keren Bursin? Los detalles están aquí. Keren Bursin, quien recientemente se hizo un nombre con su exitosa actuación en proyectos populares y encerró millones en la pantalla, ahora se cambió a la prensa sensacionalista. Los misteriosos eventos frente a la villa del famoso actor parecen haber abierto el telón del misterio. Periodistas y aficionados curiosos que esperaron en el club durante días sacaron a la luz especulaciones sobre lo sucedido en la casa de Keren Bursin. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Amor o un nuevo proyecto? Todas las miradas se dirigieron a las acusaciones sobre la relación entre Keren Bursin, a quien se ha mencionado con frecuencia recientemente, y la bella actriz Serine Isarkaya. Según los reporteros de la revista, la razón por la que los periodistas se reunieron frente a la villa fue si había amor entre Keren Bursin y Serine Isarkaya. Sin embargo, la pareja aún no se ha pronunciado oficialmente con respecto a estas afirmaciones. Otro reclamo es que Keren Bursin firmará un nuevo proyecto. Según el círculo cercano del actor, los preparativos para un nuevo proyecto cinematográfico podrían estar en marcha. Esto podría explicar por qué los periodistas esperaban afuera de su casa. Obras creativas e invitados sorpresa la villa de la famosa actriz Keren Bursin no se limita al amor o a nuevos proyectos. Según la información filtrada de la casa, Keren Bursin se ha centrado últimamente en el trabajo creativo. Él dedica tiempo a actividades como pintar y tocar un instrumento, y se muestra en estas actividades. Se dice que la villa de Keren Bursin se ha coloreado recientemente con invitados famosos. Hermosas reuniones y fiestas con amigos y compañeros de trabajo están llenas de risas desde casa. El secreto de la vida privada La información exacta de Keren Bursin sobre lo que sucedió en su casa aún no se ha revelado al público. La famosa actriz prefiere mantener en secreto los detalles que no quiere compartir con los medios para proteger su vida privada. Esta situación hace que los curiosos especulen más. Entonces, lo sucedido frente a la casa de Keren Bursin trajo tanto rumores de amor como expectativas de nuevos proyectos. Pero los hechos permanecen ocultos tras bambalinas. Cuando y cómo se pronunciará el actor sigue siendo una cuestión de curiosidad. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.